¿Cómo te sientes al ver esas imágenes? ¿Acaso sientes tristeza o tal vez pena? ¿Acaso crees que por azares de la vida terminaron en una situación tan horrible? ¿Acaso crees que ellos necesitan tu ayuda? Porque, perdona lo directo que soy, pero solo alguien estúpido podría pensar algo así. Aquí te va un hecho indiscutible. El pobre es pobre porque quiere. Solo piénsalo por un segundo. Si tan solo ellos quisieran trabajar y esforzarse un poco, no estarían en necesidad. Me da mucha risa la gente que dice que con darles educación resolveríamos todos sus problemas. Pero no es así. Ellos son un cáncer para ellos mismos. En lo único en lo que piensan es en reproducirse. Es en todo en lo que piensan. Dime, ¿por qué tienes siete hijos en un puto país donde el salario mínimo es el mismo precio que un tostador nuevo? No tiene sentido. Deberíamos exterminar a todos los pobres. Suena extremista, pero es la única solución. Así tal cual como cuando Dios envió un diluvio para deshacerse de toda la mierda de esta tierra. Pero en vez de lluvias eran balas y en vez de mierda, pues bueno, eso sí sería lo mismo. Viven como, como cucarachas. Yo preferiría morir que vivir así. Ni siquiera me lo puedo imaginar. ¿Bañarme sin agua caliente? ¿Comer una sola vez al día? No, gracias. En fin. Solo recuerda que los que están con Chusma... Chusma son. Y si tú eres así, pues... No tengo que perder mi tiempo hablándote. Los que esperando. Noião y lo menos. No cambiaste. Masание sin agua o suficiente. No, gracias.